¿Se puede usted decirlo, por favor? No pasa. ¿Cómo está? ¿Tan caros que están llenando? ¿Tan caros que están llenando? Ya pasaron, ya vamos a estar llenando. ¡Tengan las puertas! ¡Han jurado, por favor! ¡Tengan las puertas! ¡Tengan las puertas! la amenaza el cual pues amenazó con la posibilidad de poder lanzar nuevos aquí al recinto oficial del Congreso del Estado